La puñada de la montaña parece el ángel, Juan. Lo era, lo es y será. No pudo dejar justicia, se debe de aportar. No pudo dejar justicia, se debe de aportar. No pudo dejar justicia, se debe de aportar. Alegre y enamorada, no pudo dejar justicia. No son las intenciones, los ojos nos protejan, porque el frío es calor En la cabeza nerviosa, va a ser más peligrosa, no te sirve